En este momento estamos ubicados desde el lado oeste de San Carlos Centro, del lado este Matilde, un camino distrital, y aquel camino, San Carlos Sur, digamos, casi una triple frontera. Esta es una obra, digamos, de aquella famosa dinámica hídrica que se estudió en el 2015 del Ministerio, los tres presidentes de comunas de aquel momento. Y bueno, esta es una obra que, digamos, que las encaramos nosotros en el año 2019, cuando empezamos con el tema del proyecto y demás, y bueno, cuando empezó la famosa pandemia esta, nos agarra a nosotros trabajando en la parte de abajo de Encontra del Arroyo, así que no tuvimos ninguna dificultad, porque el maquinista estaba él y las vacas únicamente. ¿No se pudo seguir trabajando? No había ninguna otra dificultad. Esto es una obra más de las tantas, digamos, que vienen atravesando los bajos naturales y que han dado unos resultados extraordinarios. En el tramo inferior, se podría decir, tenemos un canal que ya estaba realizado hace unos cuantos años atrás, que se pudo hacer gracias a la predisposición de un productor, que es Raúl Cassini. Él en su momento hizo un corrimiento alambrado, se dio parte de su terreno y demás, para poder concluir la obra en el tramo inferior que llega al Canal Los Troncos. Después nos quedamos un tramo medio, que teníamos que atravesar unos campos, que en este caso es el campo de Federico y Cristian Cassini, donde ahí atravesamos el camino de la vía. Tuvimos que poner una alcantarilla de 80 para regular, una alcantarilla en el campo de Los Chicos, de Cassini también, y después una alcantarilla en el camino lindante, que es el que sigue hacia el este, para atravesar el campo que siembran Los Chicos acá de Bucín. Y ahí llegamos a este camino, que es el camino distrital. De paso, en ese proyecto, digamos, había una idea que ya venía dando vuelta hace rato, ese camino que ustedes ven de acá, que va hasta la calle San Martín, que sale a la Yen, tenía históricamente, no me preguntes por qué, un canal de cada lado, lo cual imposibilitaba a los productores a presentar con su maquinario y todo eso. Así que, bueno, en un acuerdo que se llegaron entre la comuna y la municipalidad de San Carlos, se reemplazaron las alcantarillas que estaban, se agrandaron los pasos, digamos, para la maquinaria, y se pudo concretar una unificación del canal. O sea, se dejó el canal del lado sur, digamos, y después el camino que tenía 4 metros y medio, 5, se pudo llevar a 12, donde hoy los productores, digamos, es de baja transitabilidad, pero tienen la posibilidad de tener un camino más realizando, para poder realizar sus tareas. Bueno, acá estamos justo en el límite y de acá para allá empezamos a atravesar el bajo por el centro de donde corresponde, donde lo marcó la naturaleza. Bien. Bueno, vamos a charlar con los productores. En principio, que ellos nos cuenten, ¿no? ¿Cómo era la situación de estos lugares antes, justamente, de que el comité realizara la obra? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, buen día. Yo soy David Guncier. Este lote tenía una laguna grande y el otro lote se encharcaba, se corrigieron esos encharques y colaboró mucho con el desagote de la ruta de Matilde, que siempre se cortaba. Este camino se cortaba al deslinde y el que le seguía también. Estaba alto para que busque para el norte, no buscaba el agua y ahora se corrigió eso, por lo menos. Bien. Esto obviamente les permite trabajar mucho mejor y además, bueno, que cuando tengamos las precipitaciones abundantes o épocas climáticas, justamente con fenómenos de esas características, se pueda, digamos, sacar la producción. Sí, para el trabajo en el lote es una cabecera más, no cambian nada del canal por dentro, corrigió las lagunas y el desperdicio de lagunas, así que no es un problema que corte el canal. Bueno, decíamos entonces que esta obra solucionó, ¿no es cierto?, un problema que venía incluso de larga data. Sí, la idea, el beneficio que yo más grande le veo es encauzar el agua, porque antes el agua se desparramaba por todo el campo y ahora con el canal encausa por las lagunas, por el bajo y se reutiliza todo el campo. Queda no mal canal, pero toda la laguna, todo, se está reutilizando todo muy bien. Bien. Para otros productores que por ahí no se animan o dicen, bueno, no, no quiero que pase el canal por el medio de mi campo, ¿qué le dirían ustedes ya con la experiencia? Bueno, yo te quiero comentar que como experiencia, donde estuvimos el otro día en el canal Gautero, bueno, ese lote era imposible trabajarlo, había quedado ya en el abandono y gracias al paso del canal y al descenso de Napa, se pudo empezar a hacerlo producir al 100%. Como has visto, se cosechó como acá, hasta contra el canal, sin ningún inconveniente. Bien. El tema puede ser que en una lluvia grande podés tener un anegamiento, pero solo por unas horas, lo que charlábamos ahí con Roberto Rey, que... No, como antes quedaba días. Sí, sí, antes quedaba días, meses, meses y imposibilitaba toda cualquier clase de labor, ¿va? Oye, eso ha mejorado mucho la dinámica de toda la zona. Antiguamente, en este camino limítrofe que nosotros estábamos acá, solo existía este canal que tenemos acá a nuestra espalda, que está del lado del centro, como también del lado del sur, que es lo que explicaba David antes, que es lo único que existía para desaguar que va un camino hacia los troncos. Lo que pasa es que esto es un canal interceptor, te intercepta unas cuantas cuencas que vos tenés que aportan a este canal. De esta forma, nosotros lo que le dimos es una salida, digamos, hacia el bajo natural. Y la otra cosa que quería destacarte es que nosotros, en este lugar, exactamente donde estamos, hay una alcantarilla de un tubo de 80. Ese tubo de 80, en el estudio hidrológico que se hizo, se calculó como la del otro camino y la del otro, para regular. O sea, esto va sacando agua a medida de que va avanzando, pero digamos sin generar un daño a la parte de abajo, o sea, lo va regulando. Los caminos se han alteado, como vos podés notar, y empieza a funcionar desde el momento cero de la lluvia, porque justamente están en su cauce desde el bajo natural. En la ampliación y en la unificación de aquel camino, quería aprovechar la nota para agradecer a los productores, a Merlín, a la familia Bunzinger, Baroni, que han aceptado el corrimiento a lo que figuraba catastral. Entonces hemos podido transformar también ese camino de 4 metros y medio, 5, a los 12 metros, para que hoy la transitabilidad pueda ser más fluida. Sí, bueno, esto es parte del trabajo del canal que estábamos hablando antes, que es el canal de López y Planes. Estamos justamente en la parte media. La parte inferior es la que hoy yo te decía de Raúl Cassini, que había hecho todo ese corrimiento alambrado. La verdad que es destacable la actitud. Y bueno, en este tramo estamos justamente de este lado, en el campo de la familia Berardo, y de este lado la familia Cassini, de Cristian y Federico. Ahí vemos que hay un paso vado hecho para que la maquinaria pase de un lado al otro de un costrero, sin tener la necesidad de poner una cantarilla, para que esa cantarilla no se tape. Y esta alcantarilla que estamos nosotros parados ahora en este momento, es una alcantarilla de 80, que sirve para regular, hace una regulación. Y de paso, esta alcantarilla se ha levantado el camino. Entonces nosotros con eso estamos logrando que el agua llegue controladamente a la parte inferior, y no tan bruta, porque acá tranquilamente se podría haber puesto un módulo pórtico de 2x1 o algo más grande, pero se tuvo la contemplación de ir colocando alcantarillas relativamente chicas, como total el agua va encauzada en su propio bajo natural, para poder optimizar la dinámica hídrica de todo este sector. Bueno, acá estamos en el camino límite, la continuación de la calle López y Planes, por eso la denominación del canal. Esto, antiguamente había el canal que está existente del lado sur, y también había un canal existente del lado norte del camino, que sería San Carlos Centro, San Carlos Sur. Después de un trabajo y un acuerdo que se habían llegado a tres partes, se fueron reemplazando las alcantarillas que estaban en los diferentes caminos, en el camino 30 y en el 31. Una vez que se hizo la modificación de las alcantarillas, se mejoró todo eso, lo que se buscó es anular un canal, o sea, del lado norte, para poder lograr de pasar de los 4 metros que teníamos, 4 metros 30, de pasar a los 12 metros que tenemos hoy, de camino para la transitabilidad de los productores. Es un camino que es de baja transitabilidad, pero en realidad es usado por muchos de los productores. Acá nomás tenemos aquí el campo de Andrés Amerlí, sacan permanentemente la producción lechera, tenemos campo de la familia Barone, campo de la familia Amerlí, después tenemos más adelante la fábrica de Sola, se ha ensanchado y se ha logrado unificar, se ha llevado a las medidas catastrales, y se ha logrado unificar el canal y lograr una transitabilidad ensanchando el camino, gracias a la colaboración de toda esta gente, y por supuesto acá en el ensanche de todo este camino estuvo un trabajo ardo la Municipalidad de San Carlos Centro. En el canal estuvieron involucradas las dos, tanto la comuna en la gestión del arquitecto Santiago Valker, como el ingeniero Plasensotti, estuvieron cuando se fueron haciendo los reemplazos de las alcantarillas.